Al principio fue así, se acabó, está terminado Cada uno por su lado, ya no daba para más Yo creo que tomé la decisión más correcta De seguir yo por mi lado y no lastimarte más Y al verte besar con otro me di cuenta que te había perdido Me invadía los celos golpeando tan fuerte mi corazón Te veías tan linda cada vez que te encontraba Yo moría de ganas de que supieras toda la verdad Yo te rugué una vez más Pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí Y como ves ya no existe más Te imploré una vez más Solo para decirte que mi amor sigue intacto por ti Yo que la sepas perdonar esta libertad provisoria Y al verte besar con otro me di cuenta que te había perdido Me invadía los celos golpeando tan fuerte mi corazón Te veías tan linda cada vez que te encontraba Yo moría de ganas de que supieras toda la verdad Yo te rugué una vez más Pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí Como ves ya no existe más Me imploré una vez más Solo para decirte que mi amor sigue intacto por ti Y yo que la sepas perdonar esta libertad provisoria Yo te rugué una vez más Pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí Y como ves ya no existe más Te imploré una vez más Solo para decirte que mi amor sigue intacto por ti Yo que la sepas perdonar esta libertad provisoria Ah, 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 oh, 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 oh Gracias.